Ya, arriba bien no me entendés que te ganas y esto es temprano Tu rap con nivel me parece que fue en vano Acá me toca con el frestón que no llega a ser Ni una chispita de lluvia que cae en verano Vos te vas como estás capaz que tu rap lo cazás Pero este papá solamente va a ver tu ano Tu rap que va a fracasar y eso es verdad y vos lo sabés Porque vas a perder, ve que de vuelta te gano Sale como quiera mi rap, siempre te puede matar Esto es narigón, todos te dicen eso y es verdad Pero verdad que lo mío te ataca No es narigón, pasa que tiene la cabeza media flaca Entonces te la largo un poco más, no me entendés que no soy hit Te veo delante de costado seguido en perfil O sea, es lo que sale en verdad De repente te dispara la sheka de este skill Ve como que te vayas si perdés y el tiempo donde está Nadie grita igualmente palpita y eso es verdad Ah, entonces rima tras rima siempre me planto Me parece que al rap en el club siempre le canto Entonces puede ser que me van a romper Para verga el conejo hijo de puta Bueno voy a empezar acá siempre de nuevo Tengo el estilo, me parece que acá siempre lo renuevo Entonces tengo rap y toda la fluidez No me barries con narigón, yo no me voy a rebajar a tu estupidez Entonces me parece que a mí el coco Entonces rapeando puede ser que siempre me enfoco Entonces puede ser que esto es fatal Sos un friki hoy sufrís una crisis anal Me parece, estoy la estoy bizarrando de a poco Entonces me parece que tu perro se llama Rocco Entonces rap que siempre despedida A tu perro hasta a tu perro le piquería la comida Aplausos muchachos Es el punch miro que me pasa No te mato Oh, 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 oh. Grabá ahí, man. Oh. Oh, oh. Ok, ok, entonces, hermano, siempre no empiezo más que tranquilo. Me parece, hermano, voy a distinguir y voy a fluir sobre este vinilo. Entonces, rap, no, no son coherente, impotente, negligente. No me va a responder, hermano, nunca va a crecer ni tenés 20. Para eso siempre lo expreso, te voy a romper uno por uno todos los huesos. Eso es lo que va, siempre disparando en el clap. Todo se puede ser, no la compone, es normal que reaccione. Y cuando esto rapea, el Conex se va para su casa, porque siempre fracasa. No es una advertencia, solamente es una falsa amenaza. Hasta que se va para otro lado, en vez de al sol fracasado. Sos incoherente, incontante, es normal que te nunca se plante. Y demente siempre fuiste un fracasado, un retardado mental que derrumba. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Dice, dice, dice. Un punto más, un punto más, un punto más, un punto más. Ey, no me entendés que te clavo. Ve como que lo hago siempre en esta improvisación. Solamente entro con el hiverno. Ve que solamente con el aboto mi yo. Tu chiste es una asquerosidad y eso es verdad. Son como mi chiste del hongo porque no se ríe nadie excepto yo. Ve como que te va. Yo lo calo acá. Tu mente para mi queña palo lo hago adictivo. Que yo le estoy pequeñando la comida a mi perro. Si vos sos puto que paga el colectivo. Para que me vuelvas a mi casa que es verdad. Solamente no echa mucha gente que viene al entrar. Pero la verdad que simplemente este sol de mi luna te puede alumbrar. Vos te vas como quieras perra. Ve que lo hago entonces no. No es el corte. El norte. En el pancho de bascoutos aman como poste. Ve como sale verdad. No ves que lo mío te está harta con la fluidez. Muchos me dijeron que vos podías rapear. Pero mi nivel de animal nunca lo vas a ver. ¡Aplausos muchachos! ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Casa Conex!